Bienvenidos estimados estudiantes vamos a ver uno de los contenidos de la materia de álgebra lineal que es matriz inversa para poder explicar el procedimiento de resolución de este tema vamos a hacer o vamos a proponer un ejercicio para ir explicando paso a paso como es la resolución es así que nosotros tenemos dada la matriz A que la podemos ver que nos dice 2 1, menos 1, menos 3, menos 1, 2 menos 2, 1, 2 para nosotros poder resolver o encontrar la matriz inversa el método o el proceso nos indica que debemos aumentarle la matriz identidad cuál es la matriz identidad pues la que nosotros podemos ver en la pizarra en donde esta tiene la diagonal principal con unos y los elementos bajo y sobre la diagonal está contemplada por elementos cero ya hemos revisado como es el método de Gauss-Jordan así que vamos a ir aplicando cada una de las operaciones de tal forma que cada uno de los elementos de la diagonal principal de la matriz que queremos encontrar la matriz inversa lo vamos a convertir en unos ceros y los elementos que están bajo la diagonal principal o sobre la diagonal principal lo vamos a llegar a convertir en ceros es así que vamos a aplicar una de las operaciones que nosotros hemos propuesto para poder en este caso convertir este menos 3 en 1 pues vamos a aplicar la operación menos perdón r2 más r1 en donde si nosotros vamos a ir realizando cada una de estas operaciones puedo decir menos 3 más r1 que vale 2 me va a dar menos 1 así con cada uno de los elementos de la matriz y vamos a obtener este resultado que estamos nosotros mencionando en la pizarra que ustedes pueden ver ahora qué es lo que yo voy a hacer voy a convertir este elemento que me sale en negativo lo voy a convertir en positivo y qué puedo hacer pues a este renglón multiplicarlo por el signo negativo y yo voy a obtener básicamente este resultado qué puedo hacer no solamente yo puedo aplicar operaciones de suma resta o multiplicación sino que también yo puedo ir cambiando el orden de cada uno de estos elementos es así que como yo ya tengo el valor de 1 en este renglón yo lo voy a poner como primer renglón en este caso y que voy a hacer estoy poniendo 1 0 menos 1 menos 1 menos 1 0 que me corresponde al renglón 2 y que ahora se convierte en renglón 1 y los elementos que estaban en el renglón 1 pasan al renglón 2 sin afectación a cada uno de los renglones que nosotros venimos mencionando ahora que otra operación nosotros podemos llegar a a aplicar pues yo quiero convertir este menos 2 en 0 y que puedo hacer al renglón 3 si yo voy a aplicarle r2 más r3 es decir 2 más menos 2 me va a dar 0 igualmente con cada uno de los elementos del renglón vamos a aplicar la misma operación y vamos a obtener 0, 2, 1, 1, 0 y 1 ¿de acuerdo? entonces hemos aplicado la operación para este renglón ahora que otra regla puedo aplicar pues yo tengo que al renglón 2 quiero convertirlo en este caso a este 2 en 0 y que puedo aplicar r2 menos 2r1 es decir r2 que me vale 2 menos 2 por 1 me va a dar 0 y así aplicamos cada una de las operaciones en los elementos y tenemos 0, 1, 1, 3, 2 y 0 hasta aquí hemos aplicado algunas de las reglas para poder llegar a este resultado pero todavía no hemos terminado la resolución de este sistema que otra operación yo puedo comenzar a aplicar pues al renglón 2 al renglón 2 yo voy a aplicar r2 menos r3 y cual va a ser mi resultado vamos a tener 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1 y 0 y voy a llegar a obtener en este caso como le estoy afectando al renglón 2 y yo aplico la regla r2 menos r3 el resultado va a ser 0, 1, 0 menos 2, menos 2, 1 y el renglón 3 se sigue manteniendo básicamente como lo teníamos anteriormente ¿de acuerdo? ¿que otra operación yo puedo llegar a complementar o hacer? pues yo voy a convertir este menos 1 en 0 y al renglón 1 le voy a aplicar r1 más r3 ¿cuál va a ser el resultado de mi matriz? pues yo voy a obtener 1, 0, 0, 4, 3, menos 1 voy a obtener 0, 1, 0, menos 2, menos 2, 1 y tengo 0, 0, 1, 4, menos 3, 1 ¿de acuerdo? es así que nosotros hemos llegado ya a obtener el resultado de nuestra matriz inversa en donde ustedes pueden ver que la matriz que yo tenía propuesta en un instante que era la matriz A la he convertido en la matriz identidad y el resultado de mi matriz inversa es decir 4, 3, menos 1, 2, menos 2, 1, 4, menos 3 y 1 es prácticamente mi matriz inversa podemos darnos cuenta que cada uno de los contenidos tienen una asociación ya hemos visto en temas anteriores cómo se resuelve el método de con el método de Gauss un sistema de ecuaciones pues de la misma forma aplicando cada una de estas reglas nosotros hemos llegado a obtener nuestra matriz inversa espero haya sido de ayuda muchísimas gracias